Un buen aeropuerto. Hemos construido tres avenidas en tiempo récord. La Escuela de Música, la Casa de la Cultura. Esta obra que es una obra icónica para el turismo. Esto no estaba antes, ustedes conocían la tarima de antes. Y ustedes no hacían esto en la tarima de antes. Y hoy la tarima, esta es una de las alas de la tarima. La otra ala es la de los músicos. Tenemos los camerinos grupales e individuales. Seis baños hay debajo del sótano. Tenemos, esta parte va a ser un museo. Aquí queremos un museo donde vengan muchas exposiciones. Aquí ya tuvimos el Museo del Acordeón con el presidente Iván Duque, ya lo visitó. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez ya estuvo aquí también. Tenemos la oficina del turismo, sala de junta. Yo agradezco a todos los que han venido de la sabana, del interior de Bogotá, de todas partes. De Cúcuta, de Cartagena, de Barranquilla, de Montería, Córdoba. De verdad, muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos. Y miren, cero homicidio en las actividades, ninguna novedad especial. Ha sido un festival limpio, un excelente balance, todos los eventos full, full, llenos de gente, repleto el parque de sus tres días, hoy en la cuarta noche y mañana en la quinta. Fiesta Celestial, que es el encuentro cristiano también que se hace con acordeón, lleno también. Todos los eventos privados, metro concierto, biblos, el de los compositores, los clubes. Eso me permite a mí hacer una lectura y es que a Bayupán tendrán más de 100.000 turistas. El dato lo tendremos mañana, formalmente, y a nosotros nos llena de enorme satisfacción que le cumplimos al país vallenato. Es una enorme responsabilidad preparar una ciudad para este encuentro de todo un país. Entonces, bienvenidos y aquí estamos dispuestos a contestarles las preguntas. ¿Valladupar cada día se posiciona más como de la sorpresa caribe? El orgullo nacional de los colombianos, la ciudad verde, la ciudad naranja de Colombia. ¿Qué es la naranja? La cultura, la economía del conocimiento, de la cultura, del talento, del arte. Y hoy me siento feliz de cumplirle a Bayupán. Me gusta ver esa plaza llena, todos los días llena, full. Algunas personas se quejan por el calor, pero es que el sol, tenemos 52 años, tenemos el mismo sol. Entonces, ¿qué pasó con Carlos? ¿Qué pasó con Carlos? ¿Venía por acá con usted? Full de gente. No, no, no. Le vio... ¿Qué es imposible? No, y las carpas siempre producen, hay que estar ahí. De pronto, estaba muy apretado el tiempo, ya lo estaban esperando en el aeropuerto. Y él siempre le gusta recorrer la plaza, pero no, la marca. Tuvo que mirarla de lejos. Estuvimos en el parque de la provincia, estuvimos una hora ya en el parque, visitando el parque, todas las obras del parque, aspiramos en junio a entregar esta obra. Acá le va a tener, déjenme felicitarlo, han habido muchos críticos sobre la innovación de la plaza Alfonso López, que es el templo del vallenato, pero nosotros podemos decirle que ha quedado excelente la sala de prensa, las atenciones de la alcaldía espectacular, mejor comodidad para trabajar, para nosotros llevar la información donde el vallenato siempre está presente. Y esa es una voz que valida, porque es una voz objetiva, sana, libre e independiente de cualquier sesgo, de cualquier interés. Y eso, eso siempre fue mi tranquilidad. Mi tranquilidad es que aquellos que criticaron la obra, iban a entender que cuando vieran la funcionalidad de la misma, iban a decir, valió la pena. Y valió la pena todo este esfuerzo, porque ahora tenemos una emblemática plaza. Ahora cuando uno llega y ve ese marco, ve esa cubierta, ve ese piso, uno dice, esto cambió. Y aquí había una baldosa y una piedrita chata. Acá me preguntaría que usted, cante un poquito, como irán con eso. No hay cuando piso en tierra, patilla alera, donde nacen las canciones sentidas, caserío donde tengo a mi familia. Hay al pie de una lomita de piedra, y pego un grito, con emoción, bien bonito, a mi región. A mi región hay pego un grito, con emoción.